Es muy probable que en la mayoría de mis videos me escuches decir que es mi primera vez visitando algún sitio. Y seguramente para ti, Caracas es una ciudad a la cual te has cansado de ir, bien sea por diligencias o para visitar algún familiar. Pero para mí, luego de escuchar infinidades de anécdotas y de ver tantas imágenes, por fin pude pisar la capital de mi país. Si eres de los que ya conoce la ciudad, quizás no has visitado alguno de los lugares que estaremos recorriendo hoy o incluso su historia, y me encantaría que los descubras conmigo. Así que, déjate sorprender una vez más por la belleza y la historia de la ciudad de Caracas. Salimos pasadas las 6 de la mañana de Valencia para que el día rindiera. En un viaje bastante tranquilo, llegamos a Caracas casi a las 9 de la mañana. Hola a todos, ¿cómo están? Acabamos de llegar a Caracas en este nuevo visitando, a donde nos encontramos en nuestra primera parada en el Calvario. Atrás de nosotros se encuentra el Arco de la Federación. Y poco a poco estaremos compartiendo con ustedes este día para conocer un poquito más de Caracas. Y como ya les comenté al inicio del video, es mi primera vez en la capital. Y no puedo negar lo emocionada que estoy, porque la diferencia de pasar de una ciudad pequeña a una ciudad grande se siente apenas llegas a esta ciudad tan bonita como lo es Caracas. Así que, acompáñenme en Ana Santana Channel. Esto es, visitando a... Lo primero que vemos es el Arco de la Federación, inspirado en el Arco del Triunfo de París. El arco representa la Guerra Federal ocurrida entre 1859 y 1863, construido bajo el mandato de Joaquín Crespo en 1895. Dato curioso. El busto que se observa es de Crisóstomo Falcón, a pesar de que las personas lo suelen confundir con José Antonio Páez. Esto es así, porque el artista que lo realizó era de oposición y le añadió características de Páez. Bien troll si me lo preguntas. Algo que me gustó mucho del Arco es que la mujer que vemos en el tope representa a Venezuela. Y para nadie es un secreto que, por alguna razón, siempre pensamos en Venezuela como una mujer. Avanzamos por el parque de 18 hectáreas y nos topamos con el busto de Teresa Carreño y, junto a ella, la capilla de Nuestra Señora de Lourdes, con una historia bien particular que seguro conoces, pues actualmente la capilla ya no forma parte de la Iglesia Católica, debido a que un sacerdote se suicidó en una cuerda luego de tener relaciones con una novia que estaba a punto de casarse dentro de la capilla. Hoy en día, la capilla se encuentra cerrada, pero ha sido restaurada en algunas partes para perdurar en la historia, como la capilla que Joaquín Crespo mandó a construir para su esposa. En su época, era un lugar sumamente prestigioso para casarse, quien iba a pensar que terminaría siendo un lugar bastante tétrico. Acá en el parque, por acá atrás, se encuentra la estatua de Miguel de Cervantes. Yo estoy con un grupo turístico que es muy interesante porque nos explican cada parte que vamos visitando del parque y yo les recomiendo que lo hagan si quieren realmente conocer el sitio. Es ideal para salir a caminar, para hacer ejercicio, para pasar un día diferente. Hace calor, traigan agua, pero no, bueno, en el clima de Caracas, digamos, no hace tanto sol, pero sí calor. Voy a seguir recorriendo y seguiré compartiendo imágenes con ustedes. El parque fue construido en 1883 bajo el mandato de Antonio Guzmán Blanco y representó la modernización de la ciudad para aquellos tiempos. Entre plazas, bustos y estatuas, es un lugar bastante fresco, ideal para salir a caminar y despejar la mente. Además, nos regala una vista hacia la ciudad donde podemos ver algunos sitios de interés, como las Torres del Silencio, el Palacio de Miraflores, que pensé que era más grande, por cierto, y hasta el Metro de Caracas. No he descubierto qué es este reloj, pero me gusta porque para mí es como un mini Big Bang. Es lo más cerca que he estado a un Big Bang hasta ahora. Dato curioso, anteriormente existían 12 relojes por toda la ciudad, pero actualmente solo quedan dos. Punto que me pareció muy bonito es este gazebo traído desde Bélgica para realizar conciertos. Hoy en día se usa para actividades como, por ejemplo, clases de yoga. Vamos a bajar por las escaleras del Calvario. No las subimos, que debe ser bien difícil, pero sí las vamos a bajar. Algunas personas un poco preocupadas por la altitud, pero nada que no se pueda resolver agarrándonos de la baranda. Vamos rápido que está lloviendo. Avanzamos para llegar al centro de Caracas y nos bajamos para tomarnos una foto que no podía faltar en este viaje. Estamos todos aquí en una esquina. ¿Cómo se llama esta calle? Aquí en el mercado. Ah, pero la calle como tal es la de los paraguas rojos. La calle de los paraguas rojos, la famosa calle de los paraguas rojos. Y está lloviendo fuerte y estamos aquí atrapados porque esos paraguas no cubren nada. En el siguiente video visitaremos la casa natal del libertador Simón Bolívar. Así que si no te lo quieres perder, yo te recomiendo que te suscribas. Y si me quieres apoyar un poquito más, no olvides darle like y dejar algún comentario que yo siempre los leo. Será hasta el próximo video. Bye, bye.